Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré cómo ver un estado de cuenta en BD o en línea. Tienes que asegurarte de que tienes la cuenta correcta, el intervalo de fechas correcto y todas las transacciones incluidas. Visita el sitio web de tu banco y entra en este. Haga clic en Extractos y documentos electrónicos o en Descargar. Asegúrese de haber seleccionado la cuenta correcta. A continuación, seleccione un extracto, elija el formato de archivo PDF y descargue el archivo. Repita los pasos para descargar varios extractos. Con algunos bancos, en lugar de una opción de descarga, tienes que elegir Imprimir y luego seleccionar Guardar como PDF. Gracias a todos por vernos, espero que os haya servido de ayuda. Asegúrese de que como el video y suscribirse a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.